Yo me levanté la blusa y me puse, o sea, se me saqué mis senos y a mí me pareció súper chévere, o sea, lo disfruté de verdad. Me estaba con una amiga y me dio por ensayar y caminé un buen rato por ahí. Por ejemplo, ya se ha subido la falda. Ha sido cosas así rápidas porque no son cosas de uno quedarse mucho tiempo porque llamas mucho la atención. Esa adrenalina de que puede pasar alguien y te vea. La vecina que sale en la pijama cortica a barrer la acera o sale sin brasieres y demás, desde ahí empieza el exhibicionismo. Y yo entretenida mirándome los senos en el espejo. Cuando volteó mi primo me estaba mirando. Exhibiéndome videopodcast. El sexo en todas sus expresiones. Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Exhibiéndome Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que estoy seguro que a todos los que siguen la cuenta de Twitter les ha pasado por la cabeza. Eso del exhibicionismo. ¿Qué es el exhibicionismo? Pero antes de eso, quiero recordarles que este programa lo grabamos en la House of Demons, en Medellín, Colombia, en el barrio Laureles. Los que puedan venir se los aconsejo porque aquí en vivo el programa se hace muy, muy bueno. Vamos a hablar de un tema muy especial el día de hoy, se llama exhibicionismo, como nuestro nombre Exhibiéndome. Pero antes de pasar a los invitados, yo quiero explicarles un poquito la diferencia entre exhibicionismo y nudismo, porque la gente no lo conoce. Resulta que el nudismo se hace en lugares que son propios para hacer nudismo. Dígase de playas nudistas, de bares nudistas, de eventos nudistas, pero el exhibicionismo a diferencia se hace en lugares públicos donde normalmente no se desnuda la gente. Entonces, con esta introducción vamos a darle la bienvenida a Gabo y Gabi. ¿Cómo están? Hola, buenas noches, pues, ¿no? Muy bien, compadrito, gracias por la invitación. Bueno, pues aquí estamos para contarles un poco a la gente de qué es esto, cómo es, y que lo puedan disfrutar un poco más. Sí, muy buenas noches. Comparto la misma opinión de mi pareja. Bueno, anteriormente el exhibicionismo para mí era algo penoso, pero llegó el momento en que lo empecé a disfrutar y sí, es como estar acorde contigo misma, aceptar tu cuerpo, aceptarte como eres y independientemente de lo que piensen los demás, pues, aceptarse uno y quererse uno mismo primeramente y estar conforme con tu cuerpo, contigo misma. Yo anteriormente tenía ese deseo, más no me atrevía, y mi pareja me esperó la confianza. Ok. Sí, la primera vez fue algo tremendo, algo loco. Estábamos paseando y llegamos a un mirador, estábamos en el mirador, y él me dice, quiero que, o sea, yo tengo unos senos muy bonitos, y él me dice, quiero que los pongas, pues, y yo le dije a él, hay cámaras, y él me dice, yo te voy a decir cómo lo vas a hacer. Y yo estaba de espaldas y me pareció súper gracioso, yo me levanté la blusa y me expuse, o sea, se me saqué mis senos y a mí me pareció súper chévere, o sea, lo disfruté, de verdad. Es algo, o sea, es una experiencia muy bonita, muy bonita, y es algo que, o sea, tú te sientes chévere, te sientes bien, ¿me entiendes? A mí me gustó, de verdad. Exacto, esa fue tu primera experiencia exhibicionista. Esa fue mi primera experiencia, sí, señor. Pero quiero preguntarle a Gao, ¿cuál fue tu primera experiencia exhibicionista? Porque creo que tú tienes mucha más experiencia que ella. Bueno, tampoco mucha, no exagere vos tanto. Bueno, la primera fue, voy a hacer bastante, aquí sé que incluso, en la villa de Burra, donde estaban los obreros, era tarde en la noche, por las dos de la mañana, tres, un aguacero, y me estaba con una amiga y me dio por ensayar y caminé un buen rato por ahí. ¿Qué edad tenías? No, no sé, hace más de diez años, bueno, no recuerdo ahorita, pero estábamos pasando a los veinte y algo. Ok, y de ahí en adelante se vino el mundo exhibicionista para Gao. Exactamente, más que conocí gente que me hablaba sobre el tema, me decían, no se preocupe por el cuerpo, la aceptación primero, y bueno, así estamos en este momento. Y eso es una cosa en la que yo convino a mucha gente, que no piensen que es solamente para cuerpos gloriosos, no. Cualquier persona lo puede hacer. Yo conocí a una persona que, de aproximadamente 180 a 200 kilos, una mujer de Inglaterra, y me mostraba el contenido que hacía, y yo dije, bueno, ¿por qué no? Una pregunta, ¿cada cuánto hacen el exisionismo? Pues tú ya tuviste tu primera experiencia, pero lo has vuelto a hacer. Pues sí, me he tomado fotos, me tomo fotos con los senos del puerto, y a veces, amigas conocidas, cuando he contenido a mi esposo. Y en lugares públicos, ¿cuál ha sido ese lugar, digamos, más extraño donde ustedes han hecho exisionismo? Bueno, por el lado de Cenú, que está un puente peatonal, y tiene una parte, digamos, más bien oscura, ahí lo hemos hecho, por ejemplo, ya se ha subido la falda, ha sido cosas así rápidas, porque no son cosas de uno quedarse mucho tiempo, porque llamas mucho la atención, y ya no tenemos una frecuencia, porque la verdad, el tiempo también laboral no nos permite, a veces, pegar muchas salidas, pero la primera vez cuando lo hicimos fue la primera cita, fue en Santa Elena, en Mirador, no vamos a decir cuál, pero fue súper, y después en esa carretera también lo hicimos ahí. Bueno, hay varios tipos de exisionismo, uno es cuando me quito la camisa, o me corro la camisa y muestro un seno, o donde me bajo el pantalón monético, pero hay un exisionismo más extremo, que es cuando yo me desnudo totalmente en un lugar público, ¿lo han hecho? Sí, como mencionaba, la primera experiencia fue así, y últimamente se está viendo mucho ese tema, me han suministrado alguien, videos de alguien haciéndolo en varios sectores de acá de Medellín. Ok, ¿tú lo has hecho? No, he llegado todavía, pero me gustaría, o sea, Totalmente desnuda en un lugar público. Sí. Ok, ¿lo harías sin problema? Sin problema. Ok, hablando de eso de estar desnuda en un lugar público, ¿cuál sería ese lugar ideal que ustedes se sueñan a hacer exisionismo? No nudismo, exisionismo, que ustedes digan, no sé, por ejemplo, el típico fetiche del ascensor, del baño del avión, o de la silla del avión, ¿cuál es ese lugar donde ustedes se sueñan a hacer exisionismo? Bueno, una carretera. ¿Cuál, por ejemplo, que he visto que se prestan mucho esas carreteras hacia el lado occidente, por el lado de San Pedro, o más o menos como por esos lados? Incluso hay una chica que la hemos seguido en redes, hoy llega a haber algo de contenido en redes, si bien somos nuevos en tener redes sociales, y suena el sector. Incluso he pasado por ese sector hace poco que estuve por allá y vi que sí es un sitio que se prestaba mucho. Hey, Gai, ¿y tu lugar? Que digas, yo me quiero desnudar ahí. Sí, un ascensor me suena. ¿Un ascensor? Me suena. Tienes que tener cuidado porque hay cámaras. Yo puedo ver, pero vamos a... Ay, Dios. Sí, eso es una de las cosas. Entonces, incluso, hace poco leí algo, bueno, sabemos que en Metro Seguridad instalan un montón de cámaras en la ciudad, son aproximadamente 2.800, tengo entendido que de las cuales funciona el 35-40%, pero hay uno a saber cuál es ese porcentaje que funciona, cuál es el que no, porque vos sabes que haces algo y mira que sucede un robo y las cámaras captan y inmediatamente notifican a la patrulla que esté más cerca. Entonces, imagínate la situación. Y sabemos que el exilisonismo es un riesgo grande. Da también un comparendo, da un comparendo por justicia. Bueno, algo así lo recuerdo muy bien. Bueno, hablando de ese tema, Gau, ¿has tenido alguna vez problemas, digamos, que alguien te ve y te grita, o alguien te ve y te denuncia, o pasa algo? ¿Nunca has tenido problemas al respecto? Pues, afortunadamente no, porque también he sido muy medido el saber en qué sitios hacerlo. Pero, afortunadamente, no. Ok, ¿y tú, Gaby? Hasta los momentos, no. Ok. Bueno, cuando se habla del exilisonismo, también es ese riesgo y esa emoción de que alguien te vea, no solamente, pues, porque si yo sé que estoy solo en el pueblito país, aquí en Medellín, Colombia, pues, solo, 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 pues yo me exijo, pero nadie me ve. Yo creo que parte del exilisonismo es como esas ganas de que alguien te pueda ver, o ese riesgo de que alguien te pueda ver. Sí, más esa adrenalina de que puede pasar alguien y te vea. Lo que pasa es que a veces es un poco delicado, porque te puede ver que no se debe. Entonces, hay que ser muy medido con eso. Por ejemplo, un sitio como el pueblito país, es un sitio que es más frecuentado mucho por familias. Pero, está ese riesgo, claro, está ese riesgo en todo. Incluso, pongámoslo en este contexto, y más que todo, sin ser machista, lo refiero a las damas. Desde la vecina que sale en la pijama cortica a barrer la acera, o sale sin brasieres y demás, desde ahí empieza el exilisonismo. Ok, ok. Ese tema del exilisonismo tiene mucho de dónde cortar. En nuestra cuenta de Twitter hay muchas personas de todo el mundo que nos etiquetan para que lo repostemos. Hay gente de Holanda, de Inglaterra, de España, de España hay muchísimo. En Colombia se ve desde hace muy poco, o digamos que es abiertamente hablado desde hace muy poco. ¿Ustedes qué otras cuentas siguen, o qué referentes tienen de otras personas a nivel mundial? Bueno, como recién estamos empezando, pues estamos mirando redes ahí por encima, la verdad no tenemos nada en contenido en redes todavía. Pues yo sí he estado pendiente de alguna persona acá de Medellín, que pronto tú la vas a desconocer, no vamos a mencionar nombres, pero sí uno ve más que todo la gente de Brasil y de México. Allá sí es, sí es un poco más, sobre todo Brasil es mucho más, es una gran potencia de Sudamérica en este tema, entonces uno trata de seguir. Y a veces el contenido que sube Esperanza Gómez, que también tiene un contenido sobre todo en Pornhub, se ve mucho más contenido que en Twitter. Ok, incluso hay cuentas de estas plataformas de videos pornográficos dedicadas solamente al exhibicionismo. Así es. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué les provoca a ustedes exhibirse? Tú ahorita nos contabas de que te sentiste bien con tu cuerpo, eso te ayudó, pero Gao, ¿a vos qué te genera exigirte? ¿Qué es esa sensación que te da? Primero la excepción de libertad, autoaceptación, porque pues, como mencioné, del cuerpo y la adrenalina. La adrenalina te fluye a chorros, te fluye a chorros. Y eso es excitante. Sí. Incluso muchas parejas dicen, ah, yo nunca lo he hecho. Ah, pero si alguna vez estabas en una fiesta de la familia y en una pieza me diciendo algo rapidito, dirás que eso es exhibicionismo y la adrenalina te corrió. Es básicamente eso. Gabi, ¿algo que te genere a ti el excepcionismo? Mi punto de vista es ahí mismo, la adrenalina, la adrenalina y el disfrutarlo, el disfrutarlo. Es algo que tú lo disfrutas. Ok, aquí viene una pregunta que ya tiene que ver con los dos y es, cuando se conocieron, ¿quién le contó a quién sobre este tema y cómo lo tomaron? O sea, ¿quién era el excepcionista? Me imagino que tú eras el excepcionista. Yo. ¿Tú le contaste a ella? Sí, empezamos a conversar, a hablar y resultó, digámoslo así, aplicando el dicho que ojo de loca no sé qué oca, en este caso cuenta porque uno, teniendo experiencia, uno aprende como a ser muy precisivo y a mirar detalles y va tomando nota, algo así como un trajo psicológico, digamos. Ok, ¿y a ti qué te, o sea, cuando Gao te dijo me gusta el excepcionismo, me gusta salir desnudo y que me vean o provocar eso, ¿a ti qué te pasó por la cabeza? ¿Lo habías pensado en algún momento? Sí lo había pensado pero siempre estaba en el sustico y en el tabú, ¿me entiendes? Pero hablando y conversando abiertamente, este, él me dijo, hazlo, hazlo por primera vez que lo vas a disfrutar y así fue. Ok, ok, ustedes pues, me fueron invitados porque nos siguen, no voy a mencionar las cuentas, pero nos siguen exhibiéndome desde hace mucho tiempo, el contenido que se consume hoy en Twitter es más exhibicionista, en Colombia no es tan común en el exhibicionismo, pero eso que, digamos, nos despierta como le dirían a ustedes a las personas que quieren hacerlo pero no se atreven. Bueno, no, resulta que aquí sí es muy común verlo, solo que no es común verlo en redes y qué le podemos decir a la gente, no, disfruten, si se siente capaz, háganlo, disfruten y, por ejemplo, nosotros tenemos una idea y es que los mejores momentos se viven sin votos porque son cosas rápidas, son cosas que quedan ahí, a veces uno planea mucho y ve, este sitio me gusta, vamos a hacerlo y no pasa. Entonces, por ejemplo, el día que lo hicimos en Santa Elena pero el mirador sino en una parte de la carretera, cuántos buses nos pasaron desde esos trabajadores, por ahí más de seis buses y no, cada que volvía me pasaba a alguien, pasaba a alguien, no, entonces son cosas que hay que hacerlas así de rapidez, y sobre todo muy importante, cuando se vaya a hacer, llevar ropa que sea fácil de quitar y ya. Ok, el lugar más común donde se hace exigión no podría ser el carro o un lugar de transporte público. Yo pensaría que el carro, porque el carro es un espacio, es tu espacio y ahora aquí tantos vehículos con los vidrios oscuros puede estar la persona de donde no se dan cuenta. En los buses yo lo veo muy delicado porque todos los buses tienen cámaras aparte de la gente que se sube, que a veces sube gente con niños, lo mismo que por ejemplo en el metro y todo ese tipo de cosas, yo de hecho los transportes públicos de hecho digo no y si alguien me pregunta le digo no lo haga, es mejor que lo evite. Ok, Gaby, ¿tú qué opinas de hacerlo en transporte público? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo porque de verdad este, o sea, el exhibicionismo es algo no lo llevemos a la parte sexual sino llevemos a la parte emotiva es estar de acuerdo, es yo exigo mi cuerpo porque me gusta, porque me siento bien, porque me agrada, entonces sí también tenemos que tener esa precaución con la cuestión, con los niños, con los niños porque son niños y no van a entender, ¿me entiendes? Este es un tema que los niños no lo manejan al completo, ¿me entiendes? Entonces no lo aceptarían, yo como madre, este, yo andara con mis niños y no aceptaría eso, no lo aceptaría porque ellos no lo entenderían y ahorita que hay tantas diversidades y tantas cosas que se ven, o sea, ¿cómo le explicas a un niño sobre eso, ¿me entiendes? No, no estaría de acuerdo. Claro que... Digo que hay que, para eso hay un sitio, o sea, hay que tener la visión de dónde, dónde se puede hacer, pues. Sí, eso te iba a decir, hay lugares específicos para hacer nudismo, incluso playas nudistas, bares nudistas donde van parejas o donde van familias con niños chiquitos y es muy normal. Y yo estoy muy de acuerdo con eso, más como te decía, aquí en este país que todo se ve con un tabú, antes nos educaron con un tabú, pero toda Latinoamérica fuimos educados con muchos tabús sobre respecto a la sexualidad. Entonces, por ejemplo, si aquí no es común, digamos, en un país como Venezuela, que donde es ella, es mucho más reducido el tema, es más popular aquí en Colombia. Es más popular incluso yo cuando llegué a Colombia, es otro despertar, es otro despertar, porque yo llegué hace cinco años acá y cuando yo llegué acá, o sea, yo vi cosas que en mi tierra no, tal vez, en esos cinco años que yo estaba aquí, tal vez las cosas han evolucionado, pero yo veo que acá es menos tabú en la parte sexual, aquí la parte de la sexología, la parte del desnudo, la parte de estas cosas, se maneja más abiertamente, allá es un tabú todavía. Ok, ok, muy interesante saber eso, porque uno pensaría que todos los lugares de Latinoamérica se comportan de la misma forma, pero entonces vemos que no. No. Ok, Gao y Gaby, vamos a seguir entonces, algo que quieran decirle a las personas, pues ya me dijeron que, cómo decirle a las personas que quieren hacer exhibiciones, pero no se atreven, pero digamos a las que no conocen sobre el tema para que no piensen mal del que lo hacen, porque es muy usual que el que tiene el tabú, pues entonces diga estos, cómo lo van a hacer, cómo están haciendo esto, ustedes, ¿qué le dirían a esas personas? O sea, ¿por qué deberían permitir o no permitir, pero digamos, ser más permisivos con este tema? Bueno, no, investiguen redes sociales, en internet tiene muchas cosas sobre ello, o sea, con ver videos de muchas páginas, incluso en la, como te dije, en redes sociales, sobre todo en Twitter, que es la más permisiva hasta ahora, que miren ahí y cualquier cosa, pregunten, no les den miedo preguntar, que nada se pierde por hacer las preguntas. Vale, ¿tú qué le dirías, Gabriel? Yo digo exacto, fomentar esta información, darles información a las personas y tener la diferencia de lo que es la parte del sexual a lo que es la parte del, o sea, lo que es un desnudo como tal y lo que es un exhibicionismo, no es igual. Yo, o sea, yo me desnudo por complacer a otra persona, pero exhibirme es hacerlo porque me gusta, porque me nace, porque me acepto y porque me gusta, o sea, independientemente que la otra persona o las otras personas que vayan a ver no le agrade, pero yo estoy agradada con lo que yo estoy, ¿me entiendes? mostrando, o sea, es una parte de aceptación, primeramente aceptarme, o sea, tener mi autoestima súper elevada, me siento bien conmigo misma independientemente de lo que los demás puedan pensar o de lo que los demás puedan creer en el momento, ¿me entiendes? Yo digo que más que todo es una parte de aceptación, aceptarse, volvimos al tema, o sea, yo soy gordita y no me siento mal por ser gordita, o sea, no me siento mal, tengo los senos grandes y me fascina, amamanté todas mis hijas por cuatro años y yo adoro mis senos, o sea, si a mí me dicen qué parte de tu cuerpo es la que más te gustan mis senos y mis nariz, eso es lo que más me gusta, y no tengo problema en exhibirlo porque me gusta. Perfecto, aprovechemos este momento para recordarles a todos, estamos grabando estos videopodcasts desde la House of Demons en Medellín, Colombia, en el barrio Laureles, se graban con público, ustedes pueden venir y disfrutar de estas grabaciones en vivo, poder tomarse unas cervezas, unas buenas polas, escuchar un buen metal con nosotros y pues hacer parte de esto que estamos haciendo nosotros que también es parte educativa. Vamos a irnos entonces con una sección que se llama Yo Nunca Nunca, ya regresamos. Continuemos en nuestro videopodcast exhibiéndome con Gabo y Gabi y en esta sección que se llama Yo Nunca Nunca. Consiste, para los que se hizo en el capítulo anterior y los que conocen la dinámica, yo voy a decir Yo Nunca Nunca algo y si ellos ya lo hicieron, se tienen que tomar un shot. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. ¿Vamos a salir borrachos de acá o vamos a mirar qué tanto han hecho ustedes en el tema exhibicionista? Y a todos los que nos acompañan en vivo, pues los invito a que también pidan sus shots y acompañen esta dinámica. Vamos a comenzar entonces. A primera, Yo Nunca Nunca he hecho exhibicionismo en un medio de transporte público. Ninguno de los dos y creo que ahorita nos lo dijeron en una conversación anterior. Bueno, se salvaron del primer. Segundo, Yo Nunca Nunca me he dejado pillar de un familiar haciendo exhibicionismo. A tomar y nos tienes que contar qué fue lo que pasó. ¡Bravo! Cuéntanos, ¿cómo fue esa situación? Bueno, yo estaba mirándome en el espejo, ya tenía como 14 años y estaba empezando a tener senos y tenía la puerta del cuarto abierta y mis primos siempre pasaban vacaciones en mi casa, o sea, nos turneábamos y yo entretenida mirándome los senos en el espejo. Cuando volteó, mi primo me estaba mirando y estaba con la boca abierta mientras, o sea, para mí fue algo que me hubiera dado la primera vez que, o sea, que me veían desnuda, pues. Y para mí fue algo vergonzoso en el momento porque no sabía desayalmente, pero fue la primera vez que me pasó. Pero en el fondo sentiste algo por allá. Sí, la adrenalina, pues claro. Ok, ok. ¡Gao! Nunca te has dejado a pillar de un familiar. No, no te salvaste del shot. Vamos con la tercera pregunta. Yo nunca, nunca he manejado en la ciudad desnudo. ¿Nunca? Estas veces tan difíciles hoy. Vamos con la siguiente. Yo nunca, nunca me he dejado a pillar de un vecino. Eso. Y tienes que contarnos cómo fue esa experiencia. Bueno, no sucedió en pandemia. Estaba la pandemia de Valgarro por ahí en una finca en Río Negro. Y ya, pues aproveché que estaba solo y me iba a tomarme unas fotos y no me di cuenta que una vecina me estaba mirando. Una vecina, una muchacha totalmente campesina y esa muchacha lo que de ahí empezó a preguntarme de todo, que yo cómo hacía, que no sé qué, no sé cuántas. ¿Y mientras se lo preguntaba si estabas desnudo? Sí. No te vestiste. No dio ni tiempo. Lo charro fue en la cara de ella, pero... ¿Ya? Listo. Esa estuvo muy buena esa historia. Vamos con la última porque ustedes se salvaron hoy de varias. Yo nunca, nunca he caminado por la calle desnudo. Ya, en la primera experiencia que conté que fue aquí, ya. ¿Por qué calle caminaste? ¿Por la 80? No, por el parque, di la vuelta por el parque, la 80, di una vuelta. Totalmente desnudo. Sí. Wow, este muchacho es arriesgado. Listo, esa, digamos que eran las cinco, yo nunca, nunca, nos quedaron dos copas vacías. Por ahora van ganando porque en el capítulo anterior tuvimos una niña que casi se los toma a todos. Listo. Y como este programa se llama Exhibiéndome, yo no los voy a dejar a ir ustedes sin que hagan exhibicionismo aquí. Entonces, les voy a dar la libertad de que elijan qué van a mostrar para que las personas del público también entiendan cómo se hace exhibicionismo. y vale tú, mi amor, más tú, tú tienes más, tú estás aprendiendo tú, vale. El ese es el turno a ella. Para que no nos, eso, por favor. Vamos, con un aplauso, una. Recuerden, estamos en la House of Beans en Medellín, en Laureles. También recuerden suscribirse a nuestro canal, darle click a la campanita, seguirnos en nuestras redes sociales y esperar cada ocho días nuestros capítulos para que conozcan estas historias, conozcan a las personas y aprendan sobre todos estos mitos que, de verdad, todos deberíamos disfrutar, pero a veces el tabú no nos deja. Hasta una próxima ocasión.